Y hoy un joven de 30 años vive una dolorosa historia. En medio de un atraco fue golpeado en varias oportunidades en su cabeza. Los golpes le provocaron un daño irreversible en su cerebro. Daniela Morales, ¿qué dice la familia y cuál es la condición del joven? Hola Ana Milena y televidentes, buenas tardes. Pues mire, la historia que le vamos a contar a continuación es de Donato Quintero, un joven de apenas 30 años a quien sus sueños se le han visto frustrados por cuenta de un ataque de parte de unos criminales en medio de un atraco aquí en Bogotá. Pues bien, Donato recibió varios golpes en la cabeza que hoy lo tienen en una cama y a una familia pidiendo ayuda y solidaridad. Él es Donato Quintero Vázquez, un joven instructor de Zumba, una de las más recientes víctimas de la delincuencia en Bogotá. Cuando salía hacia su trabajo en un restaurante de comidas rápidas donde trabajaba los fines de semana, cuatro criminales lo interceptaron para robarle su bicicleta en Patio Bonito, en el suroccidente de Bogotá. Él cae con la bicicleta, él se cayó. Cuando él se cae, vinieron uno de los que le iban a quitar esa bicicleta y le dieron su botellazo. Él como pudo tiró patadas, tiró de todo ahí, perdona la expresión, y entonces él como pudo salió corriendo. La cevicia con que fue atacado, según el equipo médico que lo atendió, los daños en su cerebro son irreversibles. La promesa cerebral que le dio, la meningitis cerebral, después duró un mes hospitalizado, después le dio seis infartos cerebrales. La familia de Donato hoy pide la ayuda de una mano generosa para que pueda recibir atención especializada. Dentro de dos o tres meses es que le van a dar para sacar el EPS, muy tarde, para muy tarde, y Donato necesita terapia, Donato necesita, mira, una cama, clínica, y bueno, tantas cosas que necesita mi hijo, bueno. Entonces, esa es la situación, mamá. Sena Aida le pidió a la policía actuar contra esta banda que delinque en el suroccidente de Bogotá para que la historia de su hijo no se vuelva a repetir. Miren, y es que hoy la familia de Donato pide solidaridad, una mano generosa que les pueda ayudar debido a que las terapias que él debe recibir deben ser constantes y no cuentan con los recursos para poderlas pagar. Por otro lado, las familias de las víctimas, tanto heridas como fallecidas en medio de los atracos, aquí en Bogotá, piden una intervención urgente para que esto no siga ocurriendo en la ciudad. Desde el centro de Bogotá, Daniela Morales, Noticias Caracol.